Para hacer la masa de panayets, de boniato, vamos a necesitar dos o tres boniatos. Los vamos a asar en el horno. Va a necesitar prácticamente una hora, hora y pico, dependiendo de lo gruesos que sean. Es la pulpa lo que vamos a necesitar, unos 200 o 100 gramos de la carne de la pulpa del boniato. Vamos a colocarlos en la rejilla sin que nos quememos, ya está caliente y los dejamos que se hace, con calor arriba y abajo. Hemos asado los boniatos, ahora los vamos a cortar y vamos a utilizar su pulpa. Los tenemos aquí. ¿Veis cómo es? Pues vamos a utilizar esta pulpa, unos 100 gramos vamos a utilizar. Aún está caliente y eso ahora nos ayudará a deshacer el azúcar. Para hacer la masa de los panayets de boniato vamos a necesitar unos 100 gramos de boniato asado, 250 de azúcar y 300 de harina de almendra, que es almendra rallada. ¿De acuerdo? Vamos a juntar primero el azúcar con el boniato. Y lo vamos a mezclar, como está un poco caliente se mezclará mejor. Lo vamos a mezclar con el tenedor, con ayuda del tenedor, hasta formar una masa compacta. Y esto a su vez, ya casi está, vamos a usar la lengua que es más fácil. Y esto a su vez, lo vamos a juntar con las almendras. Entramos aquí la almendra, vamos a echar el puré de boniato. Si cuando lo probéis creéis que le falta un poco de azúcar, aún podéis añadirle. Yo creo que esta combinación ya es la acertada. Y hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos amasando hasta que la tengamos. Vamos a utilizar las manos, que acabaremos antes. ¿Veis? Bueno, con la masa que hemos compactado, ahora la vamos a poner en un papel film. Os lo ayudo en un papel film. Vamos a hacer... vamos a darle forma de churro. ¿Vale? Para meterlo luego en la nevera. ¿Veis? Vamos a hacer así. Porque esta masa necesita reposar, igual que la otra de almendra. De solo almendra, la de mazapán. Así. No os ha de quedar demasiado húmeda. Ha de ser un poco seca. Si veis que está demasiado húmeda, añadir más harina. Hay más harina. Más almendra y más azúcar. Pero estas proporciones, en principio, serían las que tenéis que usar. Y hacemos así. Y ya tiene la forma de... de barrita. Y la vamos a dejar reposando en la nevera de 24 horas, como mínimo. Como no lleva huevo, podríais dejarla mucho más tiempo en la nevera. ¿De acuerdo? Vamos a por ello.